Mazatlán, Sinaloa. Aguascalientes sepultó las ilusiones de Sinaloa, tras ganarle en tanda de penales dentro del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur Categoría SV17, que se celebra en Orizaba y Veracruz. Los hidrocálidos fueron más certeros desde los once pasos al ganar tres goles por uno, luego de las fallas de Brian Galván y Víctor Madrid. Truncan el camino de Sinaloa en Nacional Juvenil C de Fútbol. Foto, cortesía el encuentro culminó a dos goles durante el tiempo reglamentario. Jesús Trujillo envió la pelota a las redes en el minuto 36 con 53 segundos, lo que vino como agua de balde fría para la tropa dirigida por Jesús Frías. Alex Fierro se adelantó a los ganadores con un «zapatazo» que venció al arquero Carlos Calero Camargo. Sin embargo, aparecerían los golazos en pies de Kevin Gamboa y Víctor Madrid poniendo a Sinaloa en semifinales. Cuando se frotaban las manos en el área técnica, un «pelotazo» de 60 metros y un descuido defensivo le dio la esperanza a Aguascalientes, que se motivaría en los tiros penales. Sinaloa culmina con marca de tres triunfos y dos empates, los equipos que calificaron a semifinales son Aguascalientes, Colima, Baja Sur y Sonora, en esta nota, Mazatlán-Sinaloa-Nacional Fútbol. ¡Gracias!